¿Estás en pareja? No. ¿No? No. ¿No estás en pareja? No estoy en pareja. ¿Hace cuánto que no estás en pareja? Un año y medio. ¿Un año y medio? ¿Que no besás? Ah, ok. Que no estoy en pareja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Que ya lo pasó muy mal el otro día en un programa. No, ¿qué? No sé. ¿Qué no se puede hablar? En un año y medio he besado, pero no estoy en pareja. Y besaste fuerte por la cara que pones. Como se debe. Ah, ¿y cómo se debe? Yo prefiero, yo soy más de piquito, 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 piquito. Medio molesto, soy como un cobayito. Vos sos besa fuerte, vos besa fuerte. Vos tripas, ¿cómo besás? Yo beso bien. Pasa beso a la misma mujer hace 12 años. ¿Y pero besás con...? No, nadie... ¿Eh? Ya sacaste la lengua. Ya sé lo que le gusta. No, no, voy de lengua. Ah, ¿vas, vas? ¿Cómo de lengua? ¡Paren! Es que hay parejas que después de mucho tiempo ya es como que cancelan la lengua. Ah, no se besan más, ¿no? Es que no, no. Tampoco vas a llegar a tu casa. Hola gordita. Pará. Preparado. Preparado. Listo.